¿Qué es la situación venezolana? Ni siquiera esperado por ello hacia una economía capitalista, inspirada desde un gobierno nefasto como el de Maduro, y eso va a traer consecuencias impresionantes para la vida de todos los venezolanos. Eso es inédito. En un escenario que dicen sería más democrático que el actual, el actual es una estafa completa. Pasarían a una semi estafa, pero en todo caso nosotros desconfiamos a priori de todo lo que signifique la tutela de esta gente sobre el Estado y la sociedad venezolana. Y lo que es un hecho mayor que nos obliga a reflexionar de nuevo sobre múltiples temas es que en Estados Unidos ha retomado el poder el globalismo. Es decir, la corriente que inspira una política desde Estados Unidos que no tiene nada que ver ni con la ausencia de guerra, porque pueden haber guerra, incluso pueden haber más guerra que antes. Y sobre todo alguna asistencia masiva a las clientelas del partido demócrata, cierto toque estatista en la inspiración de la política oficial, quizás aumento de impuestos, seguramente aumento de impuestos, intervencionismo del poder federal. Solo que en Estados Unidos decir estas cosas es como hay que tomarlo entre pinzas porque hay una resistencia sorda de la vieja sociedad americana, de sus instituciones federales, de sus instituciones federales. Federales quiero decir también donde los estados cuentan con intereses importantísimos para defenderse la arbitrariedad federal del gobierno de Washington y esto implica importantes movimientos internos a nivel del aparato político del Estado imperial americano. También hay la ofensiva de las grandes compañías de las comunicaciones de las redes sociales que están pugnando por ser ellos los que controlen el grueso de la de la opinión pública, de la vida de los partidos, de las instituciones que quieren donde se instale su propia presión exorbitante. Y no es que sean las big tech digamos solas, es como expresión de la gran banca de los que llaman las gigas, los gigabancos que como no sé creo que BlackRock entre otros, Fidelity son empresas que dejan muy atrás aquella aquel tipo de bancos como la Goldman Sachs o los bancos de nombre tradicional que oíamos durante décadas y que ahora son sustituidos por verdaderas compañías secretas casi pero que están operando en grande en Wall Street, controlan los grandes paquetes accionarios, controlan todo el llamado paquete de alta tecnología e influencia mediante las redes sociales que no quiero ni mencionarla. No voy a hacer que me borren de aquí y entonces que moldear la opinión pública al punto de haber impuesto una estafa en las elecciones norteamericanas y bueno vivimos bajo esa sombra de una duda profunda. Si realmente el que está allí es el presidente real. Si lo es habría se habría iniciado una etapa del globalismo otra vez al igual que Clinton tampoco Bush fue la excepción a pesar de ser el partido republicano. Siguió la política de la corriente globalista que domina los grandes intereses imperiales, sigo Obama y eso se interrumpió con la política de Trump que ha sido ahora puesta contra la pared. Tratan de eliminar todo lo que había implicado la herencia o todo lo que implicó la manifiesta propuesta de Trump por reequilibrar los poderes mundiales, contener a China y eventualmente por lo menos a nosotros darnos el respiro de ayudarnos a sacar la dictadura madurista. Solo que bueno cometía el error también Trump de ayudar, mejor dicho, un error exclusivo de su administración porque cuando llega la fantasmagórica e idiota política de la MUT sobre un gobierno provisional fantasmal que recorre calles y embajadas y como se llama y aeropuertos y puertos, que es lo que le encanta a esta gente y restaurantes de lujo. Bueno, nos encontramos con el apoyo a un gobierno al que se le dio más de mil millones, según el jefe del Departamento de Estado saliente, el señor Pompeo, más de mil cien millones de dólares de ayuda humanitaria que los venezolanos que me están escuchando dirán si les llegó un solo dólar de esa ayuda. Pues se lo mancharon los señores de la MUT. Muchos de ellos son multimillonarios ahora. Esa desvergüenza es la que termina de hundir el cuadro trágico de la dirección política del pueblo venezolano, más desasistido y más huérfano que nunca. Y bueno, eso es un cambio real. Que Trump, a pesar de haber significado una oferta de posibilidad de salida, la flota en el Caribe, allí hostigando al gobierno Maduro, la presión diplomática y económica era un aliciente para nuestras luchas, aspirábamos un cambio. Y se empezaba a dar un cambio contra esa dirección de pirata de la sabana que encabeza Guaidó y la MUT. Pero bueno, no tuvo tiempo de realizar ese soñado cambio para que pusiera el timón hacia el futuro venezolano hacia estos pasivos de la Cuarta República transmutada en los agentes directos del régimen madurista, bajo la forma de esa oposición bastarda de los Leopoldo López, los Capriles, los Henry Ramos, el Guaidó de símbolo de todo aquello, el Borges, gran operador de la polar en las finanzas públicas, de la finanza venezolana. Y ahora estamos entonces en la nada. Eso es un cambio demasiado drástico para los venezolanos, para digerirlo fácilmente. Cambia Estados Unidos, cambia la situación mundial, cambia la orientación del gobierno que nos lleva directo a un capitalismo, digamos, de barbarie absoluta, de exclusión de nueve de cada diez venezolanos de los beneficios de la economía real para convertirlos en pedigüeños y en sacrificados sobrevivientes. Ellos y su familia, en un país de migrantes, hay ocho millones. Nadie sabe cuánto estamos en el exterior ya. Ese es un cambio demasiado abrupto, amiga Johanna. Y es de eso quizás que hay que ver qué consecuencias se operaron en la política venezolana para repensar todo. Y esto es de enero. O sea, en enero hay un cambio total, se derrumba el tal Guaidó, el gobierno está peor que nunca, el AMPA sigue desatada, las finanzas públicas se derrumbaron, la dolarización se adueña de la vida cotidiana de los venezolanos. Y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora entonces? Ayer yo realizaba una primera aproximación hablando de la inmensa importancia de ese proceso de dolarización en la vida cotidiana y sencillamente reflexionaba sobre que no habrá llegado la hora de hacer una especie de, no de retirada o de paso, sino de cambiar de líneas ofensivas que en realidad no la tuvimos nunca explayada porque se careció de una dirección o de un instrumento armado suficiente para desalojar esta pandilla de vagabundo del poder, sino de pasar a una línea más bien defensiva, ir a lo sindical, ir a la reconstitución de fuerzas sociales sana que defiendan el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo al inmenso sector público de, digamos, masa humana dependiente de un salario miserable, mientras atestiguan su presencia su presencia ineficiente también, ¿por qué no decirlo? En los servicios públicos comandados por una cantidad de vagos pagados en dólares, siempre, por supuesto, superficiemente, mientras los salarios públicos ya no sé ni cuánto están, si en tres, cuatro, cinco dólares a un millón setecientos mil, un millón setecientos mil por dólar, bueno, yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Escojan el salario más pobre de América, escojan, qué sé yo, no sé si el salario de Haití, ¿entienden? No lo dije así ayer, pero escojamos El Salvador, en Honduras, son países con salarios miserables, de cien, doscientos dólares por mes, bueno, agarren ese, pero impongámoslo ya, un salario en dólares que permita a la gente salir de esta tronera de sobrevivencias cada día más difíciles, donde un dólar se supone que debe pagarse con un millón setecientos mil unidades, que no lo ganas en ningún lado, sino cuando ganas en dólares, cuando eres un parquero, cuando estás en un, ¿cómo se llama? de mesonero, en un buen restaurante de Caracas, allí donde se come y se paga en dólares, bueno, uno entonces recibe unas dadas, unas propinas en dólares que pueden sumar diez, quince, veinte, treinta dólares diarios, y eso te hace un salario decente a nivel de todo el mes, pero, ¿dónde está esa pequeña isla de capitalismo a ultranza que vive la capa delgadísima de la aristocracia roja, de pillos y vagabundos del gobierno y de sus asociados de la clase media sumisa y esperanzada en los cambios graduales del propio gobierno? Esa vida de esa capa tan pequeña de venezolano, medio millón, un millón, millón y medio, frente a la miseria abyecta de veintiséis, veintiocho millones que quedan allá, bueno, ¿cómo es que viven? Primero a explicarnos cómo es que viven, parece que, bueno, se hizo tan corriente vivir de los cien o doscientos dólares que manda el hijo o manda la hermana o manda la madre en el exterior y que, bueno, es la, esa masa de dos, tres millones de venezolanos que pueden adquirir lo estrictamente necesario al moverse en la economía esta de la dolarizada política roja del señor Maduro. ¿Dónde va esto? Proponemos una línea de reorganización sindical y de pelea implacable por la dolarización del salario. Esa es, digamos, nuestra conclusión, no creemos que hemos descubierto nada importante, es una especie de pacto con la realidad de llamar las cosas por su nombre. ¿Hasta cuándo van a inventar aumentos salariales los sindicatos, los pocos que existen o las bandas estas de gásteres de los sindicatos ¿cómo se llama? Adosados al Estado comprometidos con la política del PSOV. ¿Hasta cuándo van a mantener la ficción de aumentos salariales en Bolívar? Si todo se fuma en cuestión de días. Bueno, hagamos el pacto elemental de si así sea con un bajo salario pero que 100 dólares que compren en dólares que puedan uno ir también a los bodegones aunque sea para comprar con los 50 o 100 dólares que se ganen al mes unos artículos de sobrevivencia pero que ganas con ir a uno de estos supermercados nuevos o a un ¿cómo se llama esto? Odejón con los bolívares. Tiene, qué sé yo, una amiga me contaba ayer le contaba a mi esposa por teléfono que compró fueron dos kilos y medio o tres kilos de pescado para el mes y le costaron 32 millones de bolívares 32 millones un jubilado gana 7 u 8 bueno no come ni un kilo de pescado para todo un mes o sea ¿cómo es esta historia de la moneda esta falsa esta moneda artificiosa del bolívar solo por vía electrónica? Pero ya va para que tengas bolívares por vía electrónica alguien te los puso en el banco ¿quién te los puso? Ah, los 7 u 8 millones de las jubilaciones 20 o 30 dólares que cambiaste ¿quién te los cambió a bolívares? Serás imbécil para cambiar bolívares en dólares perdón dólares en bolívares ¿para qué lo quieres? Bueno, será para entonces canjear cosas al metal a lo mejor te va igual a lo mejor con monedas de un billete de a uno o cuoters por cierto ¿están funcionando los cuoters el cuarto de dólar en monedas? No lo sé pero eso habría que no sé preguntar a los amigos que están viviendo allá que nos ilustren un poco más Yo sí cuando he estado afuera sí uno los utiliza cuando está uno afuera sí pero obviamente son 100 monedas para ser un dólar No, no eso son las dimas los de 10 céntimos Ajá Los de ¿cuáles? No, las dimas son de 10 céntimos de dólar hay el centavo que es un que son 100 moneditas de esas eso nadie se va a ocupar Venezuela bueno empezaron por la dolarización real la gente quiere siempre de 5 o de 10 dólares para arriba si va a hacer algún servicio uno que va a acomodarte una nevera pide 30, 40, 50 dólares el que va a estacionarte un carro si le das menos de un dólar se va a ofender esa es la economía que se abre paso la economía real bueno ¿dónde estamos? sería interesante conocer la opinión de los amigos que están más cerca en la cotidianidad de los venezolanos para ver qué es lo que se hace con este tema crucial de la sobrevivencia que debe ser dolarizada porque no hay nada más inhumano que permitirse este gobierno seguir en el poder y administrando la gran abundancia en dólares para ellos y para el resto una moneda inservible que solo compra miseria